Cancillería desdibujada por María Clara Ospina. Colombia va a la deriva en sus relaciones internacionales. Quien debería ser su timonel, Gustavo Petro, pretende navegar la nave de la cancillería a punta de cientos de trinos, arbitrarios explosivos y ofensivos. Trinos que más parecen escritos por un hombre fuera de sus cabales en busca de Camorra, que por el presidente de una nación que se ha caracterizado con muy pocas excepciones por el manejo prudente de sus relaciones internacionales. Mientras esto ocurre, el canciller Álvaro Leiva parece haber perdido su capacidad de asesorar a su presidente. Su labor principal es hacerle comprender que debe actuar con sensatez y sobre todo con conocimiento histórico, como un estadista, no como un hombre desquiciado que lanza frases tan absurdas como cuando acusa a los judíos de actuar como neonazis. Tenemos un canciller incapaz de corregir los ex abruptos ingominiosos del presidente, al que debe asesorar. En un año Petro ha logrado ofender a países que tradicionalmente han sido nuestros amigos, entre ellos Israel, Ecuador, Perú y El Salvador, y está cerca de hacerlo con Estados Unidos. Para empezar las cosas, Petro copia los trinos de Nicolás Maduro, autócrata venezolano, quien, se podría decir, es tan obtuso e ignorante en historia y diplomacia como el mismo Petro. Está la situación creada por motivos de los incuriosos ex abruptos de Petro, proferidos contra Israel. Desde los primeros días de los infames ataques de Hamas contra civiles israelitas, que doce cancilleres de Colombia, distinguidos por su experiencia diplomática, escribieron al presidente una carta abierta recordando que, los mensajes del presidente de la república y de la cancillería colombiana se separan de manera radical de la tradición de nuestro país por respeto al derecho internacional y al multilateralismo. Leiva no ha sido capaz de explicarle a Petro que el ataque en Hamas contra cientos de jóvenes desarmados que asistían a un concierto fue un ataque no provocado y que casi todos, cerca de 300 entre ellos dos colombianos, fueron acribillados por terroristas fuertemente armados. Petro no ha logrado entender que los 30 bebés encontrados degollados, oíganse bien, degollados, junto con sus padres, simplemente se encontraban en un kibbutz agrícola totalmente desprotegido. Como dice el ex ministro Mauricio Cárdenas, un país como el nuestro que ha sufrido con el terrorismo como pocos, debió ser el primero en condenar a Hamas. Los colombianos nos avergonzamos de los trinos de Petro ante los crímenes atroces, no provocados, cometidos contra el pueblo de Israel, y de que Petro pretende dar la razón a un grupo tan sanguinario como es Hamas. Es Vox Populi que Álvaro Leiva está de salida en la Cancillería. En los corredores de la presidencia se comenta que pronto será reemplazado por el hoy embajador de Colombia a los Estados Unidos, Luis Gilberto Murillo, creando un espacio para nombrar a Daniel Quintero o Pinturita como embajador en Washington. ¿Será que Murillo es capaz de enderezar el rumbo de la Cancillería y apaciguar o moderar a Petro, tan enamorado de sus irracionales discursos? Pronto veremos a Pinturita en Washington en plena campaña presidencial. ¿Por qué de eso se trata? ¿Irá hacer tanto mal en Washington como hizo Medellín durante su inconclusa alcaldía? En este gobierno del absurdo todo es posible. Nuestra Cancillería va a la manera igual a como va todo el país.